Hinchas de Condón Deportivo, es un gran placer estar nuevamente con ustedes. Ya saben, pasen la voz, suscríbanse, denle like, la campanita, y comenten con sus amigos cada una de las buenas entrevistas que por este medio a ustedes les alcanzamos. Hoy tenemos a un supercampeón, porque el Sporting Cristal si hoy es campeón, es gracias a jóvenes talentos como Gianfranco Chávez. ¿Cómo estás Gianfranco? Un gusto saludarte. Un gusto mío también, tío Luis Loyola. ¿Qué tal? Ya descansando, reposando, me parece o me equivoco, estás en este momento, en ese emprendimiento que iniciaste hace un tiempo atrás, tu sanguchería. Sí, la verdad, sí, aquí justo he venido a comer un poco después de tanto tiempo de no comer, por el tema de los partidos y todo eso. ¿Cómo se llama la sanguchería y dónde está ubicada? La sanguchería 365 en Avenida San Juan 443, San Luis. Ahí para toda la gente venga a comer, tiene su descuento. Perfecto, los que vayan en... Tiene su cortesía, también su cortesía. Los que vayan en nombre de Condón Deportivo a visitar la sanguchería de Gianfranco, el campeón Chávez, tienen un par de papitas más en su sanguchón. Claro, mi tía, y aparte tiene su postre, su dulce, su waffle. Perfecto. Gratis, sí, cortesía en la casa. ¿Para qué más? Gianfranco, ha sido un año durísimo, les tocó a ustedes ir desde abajo, remando, remando, que es lo más complicado. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue para ti este año de competencia que se coronó con la Estrella 20? La verdad, muy complicado, un año súper difícil. Yo estuve en selección en los primeros meses, no estuve en las primeras partidas con el club. De ahí cuando regreso me tocó a los Libertadores, donde fue una eliminación dura contra Barcelona de Ecuador. y de ahí comenzaba a seguir el torneo nacional, ¿no? Y bueno, los resultados no se estaban dando. Nosotros seguíamos luchando, entrenando al máximo, pero no se dan los resultados. Y bueno, justo también llega el profe Roberto Mosquera y jugamos dos partidos y de ahí llega la, ¿cómo se llama? La pandemia, ¿no? O sea, se paralizó todo y comenzamos a entrenar por vía Zoom. Como lo digo siempre, el Zoom ha sido algo único para nosotros. O sea, nos hizo conocer más a cada uno de nuestros hogares y todo eso, porque a veces Ponte Nomar Merlo salía su hijito ahí jugando, de Eman salía su hijita y todo eso, ¿no? O sea, fue algo lindo que se pudo crear en ese Zoom, ¿no? Y los entrenamientos bien, todas exigentes, fuertes. De ahí teníamos que mandarle todo lo que corríamos al profesor mediante una fotocaptura para poder enviarlo al profesor Sebastián para que controle todo lo que corríamos y todo eso. O sea, fue algo muy duro, pero a la vez muy lindo, ¿no? Poder entrenarte de casa. O sea, ya tienes como que en este tiempo de para ahorita hasta que vuelvas a entrenar tienes ya bastantes ejercicios en casa, ¿no? Pero muy bien, la verdad. O sea, de ahí a cuando volvimos a comenzar con los partidos, comenzamos muy bien, comenzamos ganando y todo eso. Y hemos ido de menos a más, ¿no? De menos a más, es un equipo joven, un plantel joven con bastantes referentes y la verdad el equipo ha ido creciendo, ha ido madurando de una buena, perdón, de una buena manera para el objetivo que queríamos todos, ¿no? Que era campeonar y gracias a Dios se dio, ¿no? Además, con un cierre de campeonato, en tu caso, Gianfranco, magnífico, con participación fundamental en los resultados de la gran final. Y esa emoción trasladada a un hecho en particular que yo comparto, el homenaje a tu abuelita. Sí, la verdad que mi abuelita ha estado siempre conmigo, ¿no? En mi comienzo en el fútbol, igual que en mis papás, mi papás me llevaban los fines de semana en los partidos porque en los días de semana trabajaban y se les complicaba para que me puedan llevar. Y nada, mi abuelita siempre linda, después de acá entrenamiento siempre me, me en su bolsita tenía su arroz con pollo y todo eso, después de entrenarme, me rodaba, mi papita con huevo y todo eso, ¿no? O sea, fue algo muy lindo toda la viviencia que estudié con mi abuela. Yo me quedaba en su casa, me criaba desde muy chico, casi hasta los cinco años, si no me equivoco, de vivir en su casa. De ahí ya mi mamá, fuimos a la casa donde está viviendo ahora. Y bueno, fue algo muy difícil, la verdad. Este tema de mi abuela, yo sabía que venía mal ya, cuando me enteré de lo que estaba mal. Sufrí mucho, sufrí mucho, pero lo único que me hacía bien era dándole mucho amor a mi abuela. Me partí el alma cuando la bebía y sufrí. Fue algo muy complicado que me hizo muy fuerte para estos últimos días, ¿no? Porque yo, el día que mi abuela se me va, que es un domingo, el día siguiente entrenaba, yo no dormí nada el domingo pensando en mi abuela y todo eso. Y al día siguiente voy a entrenar con las mismas ganas, con las mismas fuerzas, ¿no? Y que siempre he tenido, ¿no? La verdad que mi abuelita siempre ha luchado para buscar la felicidad de sus hijos y todo eso, ¿no? Y yo siempre me veo como que una pantalla igual a ella, ¿no? Y bueno, estoy muy, 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 ¿cómo se llama? Muy ahora, muy feliz, porque sé que el cielo me dio una manita para poder hacer dos goles. Mira, no venía haciendo goles en todo el año y en estos partidos últimos, finales, poder hacer goles, no sé, fue algo único, fue algo estupendo, algo que ni me lo imaginé que iba a pasar por ese momento, ¿no? Por eso sí o sí los goles fueron dedicados para ella, sí el trofeo para ella, para mi familia, para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, para mis sobrinas, para mis cuñados, para mis abuelos, para mis tíos, la verdad que todos están muy felices por el campeonato, ¿no? Porque saben lo que, el sacrificio que tengo, lo que entreno en mi casa, lo que pongo a veces, cuando pongo mi música a todo volumen, ya saben que estoy estrenando y todo eso, ¿no? O sea, siempre he ido de mano al esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, creo que con el esfuerzo se consiguen muchas cosas, ¿no? Y yo siempre me gustaba entrenar en casa y creo que eso ha sido algo que me ha llevado hasta donde estoy ahora, ¿no? Y la verdad que mis papás también tienen mucho que ver en esto, porque la alimentación que tienen, a veces cuando yo soy súper cansado, me ayudan a lavar la ropa y todo eso, o sea, me engríen mucho y la verdad que estoy muy feliz, estoy muy feliz por todo lo que estoy viviendo ahora, no me lo esperé, pero estoy muy agradecido por con mi abuelita y nada, muy emotivo todo esto, ¿no? Estabas tú siempre, permanentemente, con ese listón en homenaje, ¿nos recuerdas el nombre de tu abuelita, Gianfranco? Además que, a ver si podemos recuperar tu imagen, perfecto, ahí estamos de nuevo. ¿Nos recuerdas el nombre de tu abuelita, por favor? Fanny. Que Dios la tenga en su gloria, doña Fanny, hacedora de talentos, como tú me quedó Gianfranco. Hoy que, ¿te queda todavía, tengo entendido, un año de contrato vigente con el Esporte Cristal? Sí, todavía me queda un año en el club. ¿Cómo te estás visualizando el 2021, Gianfranco? En lo personal, de repente estoy pecando de optimista, pero tengo la sensación que ustedes, un grupo fuerte, con un gran técnico como Roberto Mosquera, con un técnico además que ha renovado por dos años, puede calzar un nuevo tricampeonato histórico, te ves de repente celebrando un tricampeonato histórico como el Esporte Cristal, o te ves ya emigrando al extranjero. No, lo que yo siempre he visto de pequeño, es el día a día, creo que es lo más importante para uno, me hago muy poco meta a largo plazo, siempre a corto plazo, creo que eso es a donde me ha llevado, siempre no espero lo que va a pasar más adelante, si no voy por lo que está ahorita en el hoy, creo que eso es lo más importante, eso es hacia donde yo apunto, estoy tranquilo, ahora disfrutando las vacaciones con la familia, un año duro de pandemia, tuve mis papitos malitos, y bueno, disfrutando con ellos al máximo, porque uno no sabe hasta cuándo lo puede tener, y hay que disfrutarlos siempre al máximo, ¿no? Y nada, solo eso. Tú, desde que te pusiste la camiseta de la Selección Nacional, has sido un jugador exitoso, campeón sub-15, un título sudamericano histórico, y has terminado en la sub-23, si no me equivoco, hasta como capitán. El pasito para el equipo de mayores, ese que se ilusiona, y nos ilusiona, en la búsqueda, de estar en un nuevo mundial, en Qatar 2022. Te seduce, qué tanto punche le estás poniendo, porque Juan Carlos Solitas ha dicho, que para su gusto, de los cracks del fútbol peruano del futuro, estás incluido tú. Sí, yo lo tomo con tranquilidad, creo que, como siempre lo he dicho, cuando tiene que llegar, va a llegar. No estoy pensando en eso, porque a veces pensar en eso, me puede desviar de mi camino, y no, yo estoy muy concentrado en lo mío, en lo que tengo que hacer, en mejorar muchos aspectos en mi club, porque un jugador nunca termina de aprender, siempre se aprende el día a día, se aprende en los partidos, y todo eso, la verdad que estoy tranquilo, sí he tenido convocatorios en la SU-23, he tenido el año pasado, estuve en la lista de los 40, en la Cobra América, me sacaron visa para estar a Estados Unidos, pero no viajé, y bueno, estoy tranquilo, trabajando en lo mío, si va a llegar, llegará en su debido momento, no me desespero, estoy preparado, para todo, la verdad, y nada, solo estoy esperando esa oportunidad, ¿no? Si, mal no recuerdo, Gianfranco, el trámite para tu documento de visa para Estados Unidos, nos agarró en el aeropuerto de Santiago, regresando en tránsito de una Copa Libertadores, puede ser, que yo te ayudé a hacer algunos documentos, que te pidió la Federación, creo que fue en la, en la, ¿cómo se llama?, en la sudamericana, creo, en la sudamericana, tienes razón, yo siempre pensando en la Libertadores, que es el lugar habitual, donde está el Sporting Cristal, para hacer la corta, porque yo sé que estás disfrutando, las merecidas vacaciones, Gianfranco, dos preguntas finales, primero, ¿quién es tu referente, en el fútbol, en tu posición, a quién admiras tú, y dos, si hay algún mercado, del fútbol mundial, en el cual te gustaría recalar, ¿cuál sería ese paradero? ¿La primera cuál era? ¿Cuál es tu referente, en el fútbol mundial, en qué espejo te miras tú? Ah, en mi referente, yo, cuando comencé a jugar, este, tenía, al mudo, y a Zambrano, tenía, tratan que se ríen, no sé por qué. Dale, 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 que bueno, está con la familia, eso es parte de. Sí, y bueno, este, y, 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 y la verdad que, que, o sea, del mudo saco, este, anticipación, y todo eso, ¿no? Y de Zambrano, su agresividad, no creo que la suma de los dos, y de ahí, cuando llego a la SU-15, este, conocí a un profesor Claudio, eh, Belmón, perdón, Claudio Pedraglio, y, bueno, me, me enseñó videos de Franco Vares, y de ahí comencé a ver bastantes, videos de Franco Vares, y, me sentí muy identificado con, con Franco Vares, ¿no? por, eh, su juego, y todo eso, ¿no? Tremendo, Jorge, una insignia del fútbol mundial, sin lugar a dudas, llegó un campeonato, algún país que te se busque en particular, la liga brasileña, por la intensidad, y por, por cómo, este, se mueve la pelota, ¿no? creo que es una intensidad muy fuerte, eh, es físico, y a mí me gusta, este, lo físico también bastante, ¿Lo estás extrañando a Fernando Pacheco, lo que decía buscar a Brasil? Argentina, también es buena Argentina. Perfecto. Gianfranco, yo sé que son momentos de, de descanso, merecido, un año complicadísimo, pero con la satisfacción, para nosotros, quienes te seguimos, y te, realmente te admiramos, por tu entrega, tu sacrificio, orgullosísimos, de la campaña del Sporting Cristal, de la estrella, número 20, por favor, tu despedida, de los seguidores de Condón Deportivo, y siempre recordándoles, que se suscriban, le den like, campanita, y que comenten, estas entrevistas, como las que hoy, conocemos contigo, Gianfranco Chávez. Sí, que se suscriban al canal, que le den este, me gusta, y que estén, atentos a las próximas entrevistas, y nada, tío, muy agradecido, la verdad, por la entrevista, es un honor hablar con usted, lo he tenido de cerca, y sé la calidad persona que es, no sé si ponerle, mil o, tres mil puntos, por la calidad persona que es, pero, muy bien siempre, a disposición de, de, de cualquiera, o sea, es un honor haber, se entrevistado por usted, y nada, espero que, muy pronto nos podamos ver, le mando un abrazo, muchas bendiciones, y que le siga, yendo muy bien, y tenga muchos éxitos. Sí, por supuesto, los saludos navideños, a todos quienes, nos siguen por las redes, y que te siguen a ti, en tu carrera. Felices, fiestas navideñas, Gianfranco, Chávez, Próspero 2021, gracias por estar, con Condón Deportivo. Sí, felices fiestas a todos, y que, que la pasen muy bien, en familia, no se olviden, de que estamos en pandemia, que usen mascarilla, y que se sigan protegiendo. Un abrazo, y muchas bendiciones, para todos.